Al municipio de Pasto llega la décimo tercera vitrina inmobiliaria y de la construcción, del 26 al 29 de octubre, Centro Comercial Unicentro. Hemos diseñado primero la exposición de la oferta inmobiliaria del departamento de Nariño, principalmente el municipio de Pasto, vamos a tener también de Chachahui, de Yacuanquer y del departamento del Valle del Cauca. Había una constructora muy importante a nivel nacional y vamos a tener una oferta variada porque comprende lo que son productos, servicios, materiales e insumos que tienen relación con la cadena de valor. Entonces, en un solo sitio vamos a encontrar oferta inmobiliaria de diferentes estratos en los municipios anteriormente señalados, pero también distribuidoras, ferreterías, empresas de servicios públicos, empresas de seguros, o sea, una cantidad, una gama de productos o servicios relacionados con la cadena, pero que contribuyen a generar y a crear ese bienestar social que va implícito con la compra de vivienda. La compra de vivienda nueva es una inversión que trae beneficios especiales, así lo menciona la representante de Camacol. Siempre comprar vivienda trae beneficios, independientemente del tiempo en el que estemos. Cuando uno compra vivienda, esta vivienda se valoriza, no es como el resto de productos que tú apenas lo compras, sales del mercado, sales del sitio y se te desvaloriza y ya no vale lo mismo. La vivienda, por el contrario, tiene la valorización, siempre la puedes vender a un mayor valor y te asegura el patrimonio y el futuro de tu familia y el tuyo propio. Ofertas del municipio de Pasto y el municipio de Chachahui estarán presentes en esta feria inmobiliaria. Proyectos más importantes del municipio de Pasto, pero vamos a tener también proyectos en Chachahui. En este momento se está dando mucho que los hogares quieren salir un poco de la ciudad, quieren buscar alrededor o en sitios más calientes, en este caso, en el municipio de Chachahui, y qué bueno que la gente encuentre esta posibilidad en la vitrina inmobiliaria. Equipos comerciales de las constructoras orientarán al comprador en requisitos para la adquisición de vivienda con entidades bancarias.